Gracias y paz, amados hermanos. En el día de hoy quería hacer un comentario que espero nos lleve a reflexionar a todos nosotros sobre algunos puntos que son sumamente importantes. Hace un tiempo estaba teniendo una conversación con un conocido y hablábamos de los teólogos, teólogos, pero no nos centrábamos tanto en los teólogos antiguos, de los que tenemos libros y a los que no conocemos personalmente. Hablábamos de los nuevos teólogos, especialmente aquellas personas que se presentan como teólogos o maestros en teología, doctos en teología, sobre todo en contextos de redes, en contextos de alguna conferencia. Y a aquellas personas que su carta de presentación es eso, es su teología, su enseñanza, su nivel académico, su intelectualidad y su conocimiento profundo e incluso a veces asombroso de las escrituras y temas teológicos. Y hablábamos de que hay una peculiaridad. No podemos decir que todos, pero existe a día de hoy una gran cantidad de teólogos que al mismo tiempo tienen arrogancia en el corazón. La arrogancia, la soberbia es algo que muchas veces acompaña a personas que se presentan en un ámbito público, en un ámbito académico o incluso en las redes sociales como teólogos, como maestros, como profesores, que vienen a enseñarnos y que vienen a iluminar nuestro entendimiento con su gran conocimiento. Por eso he titulado este vídeo reflexión de hoy como el teólogo arrogante. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Por varios motivos. En primer lugar, porque teología y arrogancia no deberían ir nunca de la mano. A pesar de que el apóstol Pablo en una ocasión afirma que el conocimiento envanece y yo creo que cuando leemos las palabras de Pablo al decir que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica, yo creo que el problema en sí no es el conocimiento. El problema es el hombre, porque el conocimiento es algo maravilloso. Somos llamados a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no va a querer Dios que lo conozcamos cada vez más y mejor? ¿Cómo no va a querer Dios que conozcamos cada vez más su palabra? ¿Cómo no va a querer Dios que conozcamos cada vez más la Escritura? El problema no es en sí el conocimiento. Y cuando una persona dice que conocer te va a volver frío, conocer o estudiar mucho te va a volver arrogante, te va a volver soberbio, cuídate del mucho conocimiento, cuídate del mucho saber. Realmente en el mucho saber de la palabra de Dios no hay nada malo. Es más, cuanto más sepamos mejor. Nosotros debemos desear la palabra de Dios como un bebé desea la leche pura de una madre, la leche pura materna. Queremos desear esa palabra, crecer en el conocimiento de las Escrituras. El problema es cuando nuestro corazón tiene orgullo y soberbia. Porque cuando un corazón orgulloso, un corazón soberbio, un corazón arrogante es alimentado con mucho conocimiento, el problema en sí no es el conocimiento. El problema es que el arrogante va a tener algo más para jactarse. Cuando vea que en una reunión donde hay 20 personas es el que más sabe, o cuando vea que hay un grupo grande de personas con muy poquito conocimiento y él tiene muchísimo más, el problema no es que tiene mucho más conocimiento, el problema es que un corazón arrogante y soberbio entonces va a usar el conocimiento únicamente para alimentar su arrogancia, únicamente para alimentar su jactancia, únicamente para alimentar su orgullo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús tenía muchísimo conocimiento, tenía todo el conocimiento y no vemos arrogancia en el Señor Jesús, no vemos orgullo en el Señor Jesús, vemos humildad, ¿no? Él mismo lo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El apóstol Pablo tenía muchísimo conocimiento, los apóstoles del Señor en general tenían conocimiento, muchas personas a lo largo de la historia han tenido conocimiento y eso no ha quitado que fueran personas humildes, personas serviciales, amorosas, dedicadas a usar el conocimiento para el bien de otros, el conocimiento para la edificación de otros. Así que la primera cosa es que teología y arrogancia no van de la mano, porque realmente la buena teología, el buen conocimiento de la palabra de Dios debería tener un impacto en nuestros corazones y no quedarse solamente en argumentos intelectuales, ¿no? El problema es que, como alguien dijo una vez, son 30 centímetros lo que va de la cabeza al corazón, unos 30 centímetros, 50 centímetros, 40 centímetros, lo que hace que muchas veces las personas tengan la cabeza llena de información, pero no ha llegado al corazón, ¿no? No ha llegado a afectar al carácter, afectar a la piedad, afectar incluso a las emociones. Miren, yo estoy convencido de que cuando una persona estudia teología, no para alimentar solamente el intelecto, no para alimentar solamente una arrogancia y para destacar o para brillar por encima de otros, sino para conocer a Dios, para acercarse a Dios, para sumergirse en la profundidad del conocimiento de Dios, eso incluso lo va a emocionar, porque conforme descubra enseñanzas bíblicas, eso va a generar emociones, va a obrar sentimientos en su corazón. Yo recuerdo, y yo sé que algunos dirán, bueno, estás equivocado en esos puntos doctrinales, puede ser, pero yo recuerdo que cuando estudiaba las doctrinas de la gracia, yo no tuve un problema en mi cabeza, yo cuando iba leyendo las escrituras, iba viendo algunas verdades teológicas, como la elección incondicional y ciertos puntos, yo los iba entendiendo intelectualmente, pero yo tuve un conflicto en el corazón, me generó, me generó un momento de inquietud, me generó momentos de incomodidad, pero luego por un momento también me trajo un sumo gozo, muchísima esperanza, es decir, el estudio, el querer decir, Señor, yo no quiero saber esto solo para mañana debatir, para hablar con otros, para darme la de superior, yo quiero saberlo para conocerte a ti, para conocer tu palabra, conocer la verdad, conocer lo que tú quieres para nosotros, entender tu plan, entender tu revelación, y eso fue generando en mis emociones. Bueno, hasta el día de hoy, en momentos de devocional, en momentos de lectura devocional de la palabra, eso genera emociones, ¿no? Entonces, hay personas que tristemente abordan la palabra y abordan la teología con pura intelectualidad, parecen gnósticos al final, parecen gnósticos, personas que no saben simplemente hacer otra cosa que alimentar el intelecto para mostrarse como una especie superior, como más elegida, como más privilegiada por su capacidad, su alumbramiento, su iluminación de conocimiento, y así se presentan delante de muchos. Por otro lado, también debemos recordar que, por definir como teólogos, podríamos decir que hasta Satanás es un teólogo, porque Satanás tiene muchísimo conocimiento de Dios, Satanás tiene mucho conocimiento de las profecías bíblicas, Satanás conoce los salmos, Satanás conoce la ley, Satanás conoce las escrituras, y en la Biblia vemos citar las escrituras, incluso sacarlas de contexto para sus propios fines, pero el hecho de que Satanás tenga un conocimiento de las escrituras no implica que siga siendo Satanás, que siga siendo el enemigo de nuestras almas, y que siga andando como León Rugiente buscando a quién devorar. Así que tenemos que comprender que cuando nosotros miramos a ciertos teólogos, ya sea en internet o en conferencias, dando clases, dando cátedra, eso no significa que automáticamente los vamos a llamar hermanos. Yo conocí una vez a una persona que era un maestro en teología, no evangélica, pero en teología, pero él no se consideraba un fiel creyente, simplemente que era su rama de estudio, y así lo decía. Yo he estudiado esto, yo tengo mucho conocimiento de esto, he hecho mi doctorado en esta parte, en esta rama de la teología, enseño teología, pero no soy un fiel creyente, y uno dice, pues que menuda contradicción. No, para él era una rama de estudio, era una rama de conocimiento, la enseñaba, la impartía, pero él era y sigue siendo un impío, un mundano, no es un creyente, ni un seguidor, ni un discípulo del Señor Jesucristo. Así que también debemos entender que el conocimiento no implica el hecho de ser salvo, y que muchas veces estamos poniendo nuestra vida bajo la enseñanza de personas que no son salvas. Y los tomamos muchas veces como referente, y eso es un problema. ¿Por qué? Porque ahí es cuando vemos que el conocimiento parece que no casa con el carácter que debería tener. ¿Cuál es el mayor problema que encontramos muchas veces en redes sociales o en conferencias? ¿Empezamos a ver qué? Empezamos a ver insultos, empezamos a ver burlas, palabras soeces, palabras malsonantes, vulgaridades, ataques llenos de malicia, mucha arrogancia, y un sinfín de cosas que tú dices, oye, pero un cristiano no debería ser así. Ya, pero es que lo que tú estás viendo es alguien que hace contenido teológico, pero no tiene por qué ser una persona que haya nacido de nuevo. No, el problema, y esto es para todas aquellas personas que vemos contenido en internet o hacemos contenido en internet, debemos entender que la persona que tenemos en la pantalla no debería ser nuestro mayor referente de personalidad. Yo, por ejemplo, lo digo en mi caso, me doy de ejemplo, porque si no a veces luego por ahí dice, no, me ha soltado una indirecta. Y digo, no, mira, me voy a dar de ejemplo. Las personas que ven mi contenido, el contenido que subo, el contenido que publico, les puede parecer edificante, les puede gustar lo que digo, les puede hacer reflexionar, les puede hacer pensar, o lo pueden aborrecer, pero esas personas no dirían, mira, esa persona de la pantalla, ese señor llamado Juan Manuel ahí, va a ser mi referente de cristianismo, de hombre de Dios, de hombre cristiano, de esposo, de tal. No porque no me conoces. A ver, si ven el contenido, y además son personas que a lo mejor asisten a nuestra congregación, nos conocen personalmente, eso es otra cosa, ¿no? Pero al final, tú ves un personaje, tú conoces un personaje, no conoces una persona. Por lo tanto, yo creo muy difícil que un creyente que pueda ver y edificarse con contenido en las redes, se vaya a hacer un referente de una persona que está solo en internet, y que lo único que sabe de esa persona es lo que ve en una pantalla. Yo he visto, tristemente lo tengo que decir, he visto personas en redes y canales llamando pastor a gente que no es pastor de ninguna iglesia. Gente que en un canal de YouTube se presenta como pastor y no pastorea a nadie. Y que no me diga nada, pero pastoreo en línea. No, no me vengan con tonterías, por el amor de Dios. Yo pastoreo en línea. Y alguien me dirá, yo soy padre virtual, padre online. ¿Cómo que es padre online? Hay cosas que requieren cercanía, contacto, caminar juntos, caminar de la mano. Y yo creo firmemente que pastorear es algo que se tiene que hacer personalmente, de manera cercana, no virtualmente. Y hay gente que llama pastor a una persona que no pastorea una iglesia local, que no está sirviendo como pastor en una iglesia local. Ahora, ese es el punto con el que quiero terminar y traer otro pensamiento. Todo teólogo debería estar sujeto a una iglesia local. Todo teólogo debería estar sujeto a una iglesia local, pero porque todo teólogo que diga ser creyente debería ser parte de una iglesia local. Hermanos, yo hago contenido en las redes, ¿verdad? Yo lo hago, hago aquí este, si quieren ver también el contenido de Club Biblia, tienen los vídeos de Club Biblia todos los lunes, miércoles y viernes. Nos conectamos y hacemos lectura y devocionales en vivo de la palabra de Dios todas las semanas. Yo hago contenido, hago devocionales, subo mis sermones, pero, pero, pero Juan Manuel es pastor en la iglesia caminando por fe. Allí camino, allí enseño, allí hago discípulos, allí hago mi trabajo evangelístico con la predicación del evangelio, ahí doy mis enseñanzas, ahí camino con mis hermanos, ahí nos soportamos unos a otros, nos amamos unos a otros, llevamos las cargas unos a otros, lloramos con los que lloran, reímos con los que ríen, ahí nos edificamos unos a otros, crecemos juntamente, nos alentamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, allí, ahí me ven, ahí me conocen, ahí saben mis días buenos, mis días malos, mis virtudes, mis carencias, saben las luchas que tengo, mis batallas, mis enfrentamientos, ahí, que yo hago contenido, pero yo soy parte de una iglesia local, yo sirvo en una iglesia local, yo soy miembro de una iglesia local donde puedo ser disciplinado, corregido, y si mi carácter está mal, hay una iglesia local que vela por uno de sus miembros, igual que vela por cualquiera de sus miembros, pero cuando un teólogo o alguien que es de las redes, un teólogo de estos modernos que va a dar cátedra de teología, ¿quién es su pastor? ¿Quién vela por su alma? ¿A quién rinde cuentas? ¿Quién lo corrige cuando tiene una falta moral? ¿Quién lo corrige cuando tiene una falta de carácter? Cuando una persona vive en las redes metido sin tener parte con la iglesia local, su carácter es incorregible. Ah, ya Dios me mostrará. Bueno, Dios usa a los hermanos, Dios usa a los pastores, Dios usa a la iglesia local para pulirnos unos a otros. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si no te hace caso, ve con dos o tres testigos. Si te hace caso, todo bien, pero si no, ve con dos o tres testigos. Y si no hace caso, dilo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Ahora, si vemos una falta moral en uno de internet y ¿quién lo corrige? ¿Los de internet? ¿A quién se lo decimos? ¿A los de internet? ¿Dónde está la iglesia local para practicar las ordenanzas? ¿Con quién toma la cena del Señor y celebra la cena del Señor? ¿Con quién crece espiritualmente? ¿Quién lo disipula? ¿Quién es su pastor? ¿Quién lo guía espiritualmente? ¿Dónde rinde cuentas? ¿Con qué hermanos camina? Creo que uno de los grandes problemas de los teólogos arrogantes es la falta de la iglesia local en la vida de esos teólogos. Yo lo he explicado a la luz de lo que entiendo en la palabra y desde que lo entendí, yo no comprendo mi vida sin estar vinculada a la iglesia local. Porque Cristo es mi Señor, pero es la cabeza de la iglesia. y yo comprendí que mi salvación implicó también no solo mi salvación, mi redención, el perdón de mis pecados, sino incluirme en el cuerpo de Cristo. Y leyendo la Biblia, como te digo, no para ser intelectual, sino para que mi corazón sea movido por Dios a una vida bíblica, entendí que soy parte de un cuerpo, que tengo responsabilidades en ese cuerpo y que claramente en las escrituras veo iglesias locales, las veo en Creta, en Tesalónica, en Filipos, en Éfeso, en Corinto, y yo tengo en Hospitalet, en Barcelona, en Sevilla, en Málaga, en Córdoba, en Valencia, en Madrid, en Galicia, en Bilbao, y hay iglesias locales y yo pues busco un grupo de hermanos de una iglesia local en los que sirvo, camino, crezco, hasta que el Señor me lleve a otro local, a otro lugar, donde estaré en una iglesia local, porque no creo, a la luz de la palabra, no creo en los llaneros solitarios, así que el teólogo, la figura del teólogo arrogante solo muestra muchas veces que esa teología no pasa de intelectualismo y que hay una carencia y una falta de iglesia local presente con un buen fundamento para corregir a ese teólogo arrogante, entonces no hay mayor teólogo que el Señor y nunca fue arrogante, la verdadera teología humilla nuestro corazón porque engrandece a Dios y muestra la fragilidad, la debilidad del hombre y recuerda algo que todo es por gracia, ah, sabes mucho, gracias a Dios, no eres mejor que los demás, es por la gracia de Dios y para que Dios te da ese conocimiento, para edificar, para exaltar a Cristo, para la gloria del Señor, entonces, con humildad y amor úsalo para el bien del pueblo, pero creo que la teología debe ir de la mano del carácter piadoso del teólogo y en eso debemos buscar cada día más, todos, no estoy pensando, ah, ¿por quién lo dices? por todos, o sea, todos estamos en un proceso de santificación, todos estamos creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor en ambas cosas, somos llamados a crecer y todos debemos examinarnos a diario, pero lo que no podemos hacer es permitir que un carácter arrogante represente a Cristo porque lo hace mal, nuestro Señor no es arrogante, yo, yo amo ver a hombres con un conocimiento asombroso de la palabra, hay vídeos en YouTube que a veces veo un debate por aquí, gente, veo muchos buenos hermanos que con argumento de peso desmontan a apologetas católicos y hablan de la historia de la iglesia, argumentos históricos, luego lo juntan con argumentos bíblicos y tiran abajo fundamentos que son simplemente dogmas católicos sin peso en las escrituras, sin fundamentos y yo me quedo asombrado, digo, wow, hay gente que Dios ha dotado de una capacidad, de una inteligencia, que yo no llego a eso, yo veo esos vídeos y digo, madre mía, yo todavía no comprendo, bueno, más allá de la gracia de Dios, que muchas personas sigan viendo este contenido porque es simple, o sea, el lenguaje es sencillo, es simple y yo veo hay unas personas que son, y yo, gracias a Dios por ellos, porque de su conocimiento, de sus libros que escriben, muchos teólogos han escrito libros, yo como, yo me alimento, a mí me va muy bien, pero yo oro a Dios, que todas aquellas personas mantengan también un corazón piadoso, ¿por qué? porque yo amo ver esos hombres con tanto conocimiento, pero cuando veo un carácter que no acompaña, los dejo de ver, sí, los dejo de ver, ¿por qué? porque me choca, me choca que hablen de algo tan, tan, tan santo y solemne, con un corazón que dista mucho, ¿no?, de lo que debería ser, pero cuando encuentro a alguien que tiene el conocimiento y el carácter adecuado, esa humildad, esa mansedumbre, ese amor, esa pasión y esa, y veo ese carácter cristiano, no perfecto porque estamos todos siendo santificados, pero veo, veo ese carácter, ese carácter que muestra a Cristo de alguna manera y se esfuerza por hacerlo, ahí sí, me quedo, aprendo, recibo, porque para mí tiene que ir de la mano, teología y corazón tienen que ir de la mano, así que dejo esta reflexión para todos nosotros y como siempre para que todos nosotros examinemos en nuestro interior porque esto es para un examen personal de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y bueno, espero que sirva para aquellos que el Señor así lo quiera. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre recuerden que los amamos en el Señor.